Mi hermano, el Comandante, un documental bajo la guía de la periodista y directora de Telesur, Aiza García, quien hace un recorrido en sitios emblemáticos en los que Fidel Castro estuvo en México en el proceso de preparación de la Revolución Cubana y recoge los testimonios de personajes que le conocieron en esta importante etapa, incluida una conversación con Ema Castro Ruiz, hermana de quien encabezó el movimiento que derrocó a Fulgencio Batista. Esa noche Fidel se quedó a dormir en la casa donde nosotros estábamos con el matrimonio Alfonso Gutiérrez.